La actualidad del club urense baloncesto se centra desde hace semanas en el trabajo de despachos. Con la renovación del entrenador Gonzalo García de Vitoria Palabrada, el club se centra en atar cabos sueltos para diseñar un presupuesto de cara a la próxima temporada y con el que el técnico pueda confeccionar la plantilla. Además, el club participa en el circuito sub-22, que comenzó el pasado fin de semana en Lugo y que continuará el sábado 14 de junio en Urense. En la primera fase, el Cop cayó derrotado en semifinales ante el Estudiantes y también en la lucha por la tercera plaza ante el Rosalía. Además, el AVO organiza este domingo un concurso de triples para encontrar al mejor triplista provincial. La inscripción es gratuita y la fecha marcada es el próximo domingo a las 4 de la tarde en el pabellón del Pompeo, en el jardín de Oposío. Uno de los alicientes será la presencia del mejor triplista de la Liga CB, de la Liga Internacional del Obradoiro, Alberto Corbacho.